Buenas tardes, mi nombre es César Saavedra, soy director biogomédico, en el día de hoy vengo con una nueva receta, como ya lo vamos a continuar haciendo habitualmente, quiero sacarlos un poquito del esquema, hoy les traigo algo peruano con un poquito de cerveza, puré de zapallo y un poquito de ají, se va a llevar un árbol marisquero y espero que lo cocinen en casa. Aquí les voy a enseñar los ingredientes, tenemos una mistura de mariscos, acá tenemos mejillón, almeja, langostino, camarón, pescado, un poquito de calamar, aquí tenemos un puré de zapallo, hemos cocinado un poquitico de zapallo, sin sal, sin nada, simplemente lo hemos triturado, acá tenemos una pastilla de ajo, solamente es ajo pelado, procesado con aceite, tenemos sal, tenemos un poquitico de color, tenemos arvejas blanqueadas, cocinadas en un poquitico de agua, jugo de limón, cilantro, cebolla cabezona, puede ser morada, preferiblemente, cortadas julianas, y ají, que ustedes quieran, en este caso tengo tabasco y cerveza, y por acá tengo un arroz cocido ya previamente. Entonces vamos acá al fuego, acá puse un poquitico de mantequilla, entonces lo que vamos a hacer es, un fuego alto, vamos a escalar que tome aquí en pegatura, tiene que estar muy muy caliente, sin que se queme la mantequilla obviamente, para que no nos dejen sabor a margen, y voy a disminuir los maíz, adiciono sal, adiciono un poquitico de pastilla, ya, y ya se van a hacer un minutito, dos minutitos, solamente para que alcanzen la cintura de mariscos, y ya luego los terminamos directamente en la cocción. Son aproximadamente, aquí tengo 400g de marisco, así eso sería para una persona, Ahí ya lo tenemos Entonces Vuelvo y les digo No quiero cocinarlos completamente Sino que Quiero es Solamente Pecharlos un poquito Si ven no les estoy sacando el jugo Les invito a sacar Así que me interesa Aquí pongo El puré de zapallo Pongo Más pasta de ajo Este le va un poquitico Descargarito de ajo Las armejas cocidas previamente Un poquitico de color Y el otro que le va a dar El diferenciado Que es La cerveza Vamos a introducir esto Aquí puedo agregar directamente Lo que es el ají Este si ya En gustos Este es un ají Picantoso Entonces Más bien De a poco Aquí la idea es Ahorita que ponga el marisco Que absorba todo Lo que es el sabor Del zapallo De la cerveza Si no le gusta el albejo Obviamente lo pueden comprasar Por otro tipo de Redura Pero aquí lo que quiero es darle Que tenga un poquitico de color Si notas ya está Producido prácticamente Entonces voy a incorporar los mariscos Así que voy a terminar la cocción Aquí ya es Ya no le regulamos tanto Solamente es que se cuesta El pescado Que le faltan Un poquitico más Y ya lo quedamos También el toque Que le va a dar Lo diferente Es el jugo de limón O sea ya lo tenemos previamente Jugo de limón No es 100 hechos No es el que venden En botella Que esto no es No tiene madura agradable En este momento Voy a incorporarle El arroz Voy a bajar un poquitico de fuego Aquí viene El jugo de limón Es importante Si tienen algún Grumito de arroz Aquí es importante Que nos quede Todo bien homogéneo Que nos quede un color Y aquí ya prácticamente Lo tenemos Recordemos que es un marisco Y no lo debemos De pasar de cocción Y termino con El cilantro Y aquí ya lo tenemos Acá ya lo tenemos Emplatado Yo tenía una cebolla Que había sido Una cortada Juliana Simplemente Lo que hemos Haciendo un poquitico De cilantro Un poquitico De jugo de limón Esto lo que se llama Empeguen unos Chalaquitos de cebolla Y simplemente lo que hacen es Ponerse como terminación Del plato Un plato Fácil de preparar Y queda muy bonito Fácil de preparar Que volviere Vergue Que volviere Pero Fácil de preparar Pácil de preparar Fácil de preparar Y pañero Gracias. 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 Gracias.